VAMOS EN EL UNDERGROUND VIAJANDO SI PIPE Y MUERO POR CANTARLO Y POR CULPA DEL MONI MONI NO No les de explicación a nadie mientras que al rap usted no le vaya yo sigo ando Sientate a la mano entre tantos y solo con sonido sin iros My crew con beat for ching de beat y nadie nos pare Totalizados sigo volados en la plaza los pacos han llegado me pide carne yo me quedo pegado Pero sale bajo culiao de leo yo vivo música y comparto en la calle Haciendo rap que fluye y retumba por el valle LLAMELO EN EL GIL Fumo en la floya como se fueron free Los perros que en la calle practican Queda chico amigos de la pinta pa pintar Y hace por la brisa adrenalina que jamiripa Como se fueron free Yo vuelvo nuevo en el migua El reloj apasa y no hay prisa No pasen pelicula que le borro la tiza Queda la letra de la doce aquí que no esta preparado soy vos Yo con menos años que es que corto por hijo Para la Guadalajara se apora mamada tu puerto de hadas se hizo de ría Mientras que sin chupar coco con mi bro vamos pa' arriba Al son haciendo rápido subiendo Un leño prendo y bajo el suelo estoy oyendo Como aqui abajo cabro rapper produciendo Deshacen las entrañas con sonido que profuna Que la cloaca el sonido con el tiempo perdura Mientras sobre el suelo estan haciendo una fortuna En verdad ninguna Yo los invito a ser zurrada Le amo calidad y no cantidad Así que buzen mejor debajo de las tabias Así que buzen no nos entretenemos con plata Y mejor buzen donde no les gusta hay tantal grata Debajo de la cloaca donde música desata Ay alliances que buzen mejor debajo de las tabias ¡Así que buzen no nos entretenemos con plata! Y mejor buzen donde no les gusta Hay tantal grata debajo de la cloaca donde música desata Y yo busqué entre la melodía, entre el underground sería donde yo me quedaría Bombocaja sonaría y esto así seguiría, ni ahí con tu porquería, con la mía Sigo haciendo rap en la avenida, busco rap en cualquier lugar Freestyle, underground, algunos que dan knockout Bienvenidos pa' la plaza, siéntanse como en su casa Caché como el tiempo pasa y luego opinen de esta plaza Elévena es la pirata, raca, nazca, un ron y la prensa Rafa pa' la cafaza, trata rata de no acusar U, 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 u ¡ postermas estamos acusar! La boca te la voy a cerrar Cáchate loco, porque tanto al baroto, vidrio roto, psico roto Por la culpa mi BODOTO, que roto Y vos vuerta con culo roto, no se ajar mis años, mamboMAT por tiempo roto Yeah, aquí la ya en la pelea de la cuaca Contruye un bajo mundo que a la música desata Vea si terceas las tareas de estos progang Disfruto más la música que el polvo que te dopa De aquí las lleas, las pereas de la cuaga Controlla un bajo mundo que a la música deshada Vea si te desea la tarea de estos drogas Disfruto más la música, el polvo que se topa Va de broca, rapper con su ropa Underground del club de los perros de la cuaga Va fumando moda, una ancha a la flota Pónganse una bupo fumada y una nota Hip hopa, desde que canto con los bro Que aplicamos el hip hip hop Por favor, dímelo, que se note que saco la voz Por mi pan y por la población, sube la subproducción De la cuaga los bro De la cuaga los bro